No, no me digas nada, guarda tus promesas No sirven de nada Ya me cansé de todo, quiero estar sola, vivir a mi modo Contigo mi vida fue solo una aventura más Con tantos deseos que tú me hiciste soñar Ya no quiero nada, ya no quiero nada, nada con tu amor Contigo mi vida fue solo una aventura más Con tantos deseos que tú me hiciste soñar Ya no quiero nada, ya no quiero nada, nada con tu amor Yo pensaré de día, corte de tu alma, llena de mentiras Ya me cansé de todo, quiero estar sola, vivir a mi modo Contigo mi vida fue solo una aventura más Con tantos deseos que tú me hiciste soñar Ya no quiero nada, ya no quiero nada, nada con tu amor Contigo mi vida fue solo una aventura más Con tantos deseos que tú me hiciste soñar Ya no quiero nada, ya no quiero nada, nada con tu amor Ya no quiero nada contigo No me digas nada, guárdate tus promesas No sirven de nada No me digas nada, guárdate tus promesas No me digas nada, no quiero nada, nada con tu amor Los tigres de ritmo 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 Los tigres de ritmo